Aquí estamos con Rubén Lamponi, que es un escultor que nos acompaña también desde la primer muestra de Kilómetro Arte. Otra vez aquí en Kilómetro Arte. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué estás presentando, Rubén? Bueno, tengo esta obra que está detrás tuyo, que es un homenaje a Botero, que es hecha con una nueva técnica, igual que esta, que es producir óxido en distintos metales. Inclusive se puede producir sobre vidrio y o madera. Acá también tengo otra, que es un árbol hecho con vidrio. Incursionás en muchos materiales por lo visto. Claro, con todos materiales desechables. Bueno, qué importante es eso, recuperar objetos que se desechan y justamente transformarlos en arte. Correcto. Bueno, muchas gracias por participar acá en Kilómetro Arte. Y bueno, te deseamos la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Ustedes no se vayan, que hay mucho, mucho más Kilómetro Arte.